León Darío Ochoa, un habitante del barrio París de Bello, agradece a Dios el que resultara ileso en el accidente, pues según su relato minutos antes del siniestro, había dejado estacionado frente a su casa su Renault 9, que quedó chatarrizado luego de ser embestido por el bus de la empresa Ato Viejo que se quedó sin frenos. Yo había acabado de llegar y cuando uno pensó que cerré el carro para irme a comer y cuando llegué, cuando iba haciendo las escalas de mi casa, ya pasó la buseta y el estruendo y me acabó el carro y mató a esa gente. Según testigos del accidente, el vehículo recorrió varias cuadras a una velocidad cercana a los 180 kilómetros por hora. Sentí fue un ruido y cuando sentí el ruido vi que venía el carro y ahí mismo le dije a los muchachos que me ayudan, vámonos, vámonos de aquí, nos quitamos y cuando pasó el carro sentimos el golpe allá. El bus siniestrado chocó una moto, una camioneta, rozó otro bus, pasó la carrera 72, destruyó un automóvil Renault 9 estacionado en el lugar, atropelló a un menor de 16 años y finalmente fue a parar contra una tienda donde murieron dos hombres identificados como Luis Efren Velázquez y Raúl de Jesús Quintero. En su recorrido durante tres cuadras colisionó con varios vehículos que se encontraban estacionados y posteriormente en el hecho perdieron la vida varias personas que se encontraban transitando sobre la vía. La emergencia que se registró este domingo hacia las 7 y 30 de la noche fue atendida por un equipo de bomberos de Bello. Ingresó el equipo de rescate de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas ya que teníamos unas víctimas atrapadas. El conductor del bus que sufrió lesiones en tejidos blandos tuvo que ser escoltado por las autoridades para evitar ser linchado por la comunidad. Entre tanto, los siete heridos que fueron trasladados a centros asistenciales cercanos se recuperan de sus lesiones.